¿Cómo resolveríamos la siguiente integral? Integral de x entre 5e a la menos 3x, eso multiplicado por 1 más 12 a la 3x. Primeramente nos fijamos en el denominador. 5e a la menos 3x está multiplicándose por todo lo que está dentro del paréntesis, es decir, se está multiplicando por 1 más 12 a la 3x. 6, como el coeficiente 5 está en el denominador, lo podemos sacar pero como fracción. ¿Por qué? Porque está en el denominador y como está multiplicándose, se puede sacar. Si estuviera sumándose a ese 5 no se pudiera sacar de la integral. Entonces esto queda de la siguiente manera, un quinto integral de x entre e elevado a la menos 3x multiplicado por la suma que está dentro del paréntesis. 1 más 12 a la 3x. Si ustedes miran en su formulario, no hay fórmula que pueda resolver esto, ustedes tienen que acomodar la expresión para poder resolverla. ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, ese exponencial elevado a la menos 3x, como está multiplicándose, puede subir al numerador. Entonces, pero como lo estamos subiendo, se pasa a positivo. Es decir, queda un quinto integral de e elevado a la 3x de x entre 1 más 12 a la 3x. Esto es por una de las leyes de los exponentes, que les recomiendo que aprendan las bases primero. Ahora, hay una fórmula, en el formulario integral es que dice que la integral de v entre v es igual al logaritmo natural de v más la constante c. v viene siendo el numerador, viene siendo 1 más 12 a la 3x y dv viene siendo la derivada del numerador. Allí mismo lo dice en la fórmula en rojo, dice v está en el denominador y su derivada en el numerador. Y si ustedes se fijan aquí, en este caso, v viene siendo 1 más 12 a la 3x. Si ustedes derivan v, se van a dar cuenta que su derivada está en el numerador. Vamos a hacerlo. v es 1 más 12 a la 3x. En la fórmula, siempre y cuando la derivada del denominador esté en el numerador, se puede aplicar esta fórmula. Si no es así, entonces busquen otra fórmula. Para eso tienen que simplificar la expresión, porque es la base de todas las matemáticas. Entonces, es importante saber derivar. v viene siendo 1 más 12 a la 3x. ¿Cuál es la derivada de v? Entonces, dv, que es la derivada de v, viene siendo, primeramente, la derivada de 1 es 0, porque es una constante el 1. Luego, la derivada de 2e a la 3x es 6e a la 3x. ¿Por qué? Recuerden la derivada de la exponencial. En este caso, derivé 3x, eso es 3, y lo bajé a multiplicarse con 2e a la 3x. Y la derivada es 6e a la 3x de x, porque está respecto a x. Entonces, ya tengo la derivada. Ahora, si se dan cuenta ustedes, en el numerador está la 3x, y la derivada de v dice 6e a la 3x de x. Casi se parecen, le falta un 6 allí, para que la derivada del denominador es en el numerador. Estamos completando la integral. Pero, cuidado, como pusieron un 6 allí, tienen que poner un número que multiplicarse por ese 6 de 1, para que no se altere la integral. Y ese es un sexto, es el inverso de 6. Quiere decir que de esta manera completamos la integral sin que se altere. Si hubieran olvidado poner el sexto, entonces se altera y nos sale mal el ejercicio. Entonces, ahora vamos a aplicar la fórmula. Ahora, multiplico un sexto por un quinto, se multiplican los numeradores y denominadores. Eso es un treinteavo, o como se diga. Logarismo natural de v, v viene siendo 1 más 2c a la 3x, más la constante c. No olviden poner la constante c. Esto tiene que ver porque la integral es lo contrario a la derivación. Y es una integral indefinida. Entonces, ya está aquí, pero podemos acomodar mejor esto. Con una de las propiedades de los logaritmos naturales. Que dice que v logaritmo de a es igual a logaritmo natural de a a la b. b en este caso viene siendo un treinteavo. A viene siendo 1 más 12c a la 3x. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a elevar a la un treinteavo. El logaritmo natural. Va a quedar de la siguiente manera. Va a quedar logaritmo natural de 1 más 12c a la 3x. Elevado a la 1 entre 30. Un treinteavo. Más la constante c. Pero, se puede dejar así o pueden acomodarlo de otra manera. Mejor. Utilizando una de las propiedades de los radicales. Si nosotros tenemos un número elevado a una fracción cualquiera. Eso equivale a poner como índice el denominador de la fracción. Y como exponente el que está elevado la cantidad. El del numerador. Es decir, si nosotros tenemos una cantidad cualquiera. A la que voy a llamar x. Elevada a la m entre n. M viene siendo el numerador en el denominador. Eso equivale a esa cantidad. Meterla dentro de una raíz que tiene como índice n y exponente m. Es decir, si tenemos x elevado a la 1 medio. Eso equivale a esa x tenerla dentro de una raíz cuadrada. Les recomiendo que comprendan radicales.